Entonces, no me imagino que en la capilla de la Cunata y en la fiesta, el carnaval, la costumbre de la Cunata en la Cunata, en la Cunata y en la Cunata, en la Cunata, la alegría, la alegría y la alegría, la alegría, la alegría, la alegría y sagrado, la cortina, la alegría, la alegría, la alegría y la alegría, la alegría, la alegría porque ella ya luna persona, dice mi padre, que cuando se encuentra écompu cuenta CDBEC. ¡Viste until así! y para que le guste. Yo me he elegido, y a través de los niños se lo ofrecen. Yo me he elegido que me gustó y me quedó 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 Los niños se han ayudado a la salud de ellos. Los niños se han ayudado a la salud. A veces, los niños se han ayudado a la alegría. con una alegría, porque cada uno de los que nos hagan la confianza y nos hagan la confianza. No, 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 no. Si se puso cualquier cosa, no se puso la obligación de autorización, pero no se puso la obligación de autorización. ¡Suscríbete para ver que coger la púntala! Cuando se tomas en el cárcel no es muy Zeit, pero no es difícil. Así que, por lo tanto, con la justicia se rebajan. El cárcel se rebaja de un sábado en el cárcel siempre. Nosotros caballamos a una cinta. más bien. No se hacía mal. Me hacía un poco para ver que es bueno la historia. Así que, cuando se hacía un truco, siempre se le ocurrió y se le ocurrió en el gran mar. Después, cuando llegara a las nubes, no se le ocurrió en el carnaval. y el chai también sacamos una tinga con la cocina y más porque el chai siempre está helado, granizado entonces el chai está en el barco para ir a Parabanco la vida es una de las que no se ven a hacer un camino pero sí, el agua es una de las formas de estar en los territorios el agua es una de las que no se ven a hacer un camino y nosotros tenemos un camino Los agujeros son todos los que nos venían y nosotros hemos visto en el agua pero de verdaderamente La masa es una semana que hace un paro, por ejemplo. Entonces, la gente lo hace más tarde. Pero lo que mejor está mi por favor, si no es más adelante, no se muestran en el clínico. Ahora, yo quiero decir que hay que hacer la vida, pero si hay que hacer la vida, hay que hacer la vida. ¡Gracias! Para terminar, estas cosas de los quechualamas son para gozarlas, ¿di? Poquicuna, nosotros pues desde antes pues trabajamos igual que las oramigas, bien unidos. Todos participamos, mujeres, niños, jóvenes y nuestros abuelos. Bueno, hablando un poco de la cerámica, las panicunas con alegría sacan sus gredas, siempre conversando con la luna, para que dure pues sus tinajas y sus ollas y sus tiestas, con ganas pues pisan la greda para yutakura, para sus fiestas, para sus peonadas, pero nada, siempre haciendo uso lo que es nuestro, porque cuando comemos en plástico, no es pues igual, oro dejo se come, y no se come pues mishkikpur. Bueno, en jabón negro, en este tiempo pues todos bañamos ya pues con jaboncillo, con champúes, y despreciamos nuestro jabón nativo, que además de bañarnos, nos cura nuestros corazones y chichicos. A nuestro tambor pues, siempre se arma, y se te echa una buena luna, para que dure un buen tiempo. Siempre tomando nuestra rica chicha, pozo, pozo, todos con alegría, te echamos a nuestro tambo, nadie nos está mirando, todos participan en la chamba, cargando la hoja, doblando la hoja, y siempre en la culata gritamos, con alegría cuando termine el techeo. Ya la gente grita. Música Música ¡Mira! ¡Mira! ¡Ve Humberto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!